El Limonero Real La historia ocurre a orillas del río Paraná, en una isla, en la zona de Colastiné Son tres hermanas, con su marido, sus familias Que se disponen a celebrar el último día del año, el 31 de diciembre Y una de ellas no quiere ir a la celebración familiar porque está de luto Eso es lo que dice permanentemente, estoy de luto Porque su único hijo murió hace seis años Un día que el tío estaba mal, andaba por el fondo dando vueltas Y una luz roja grande que salía del árbol Entonces el tío se acercó y esa luz empezó a subir Hasta quedar flotando arriba del árbol Y ahí mismo apareció el ángel Gabriel Vestido todo de blanco Y ahí el ángel le dijo al tío que lo iba a llevar con él Y empezaron a subir Germán de Silva es el protagonista Un actor increíble Eva Bianco, actriz increíble Patricia Sánchez El debut actoral de un director de cine que es Rosendo Ruiz Y luego sí, una combinación de no actores O alguna persona con una pequeña formación actoral como Rocio Acosta Pero no actores elegidos a orillas del río Elegidos en la zona de Colastiné, la zona de Rincón Digamos, donde ocurre la historia en la novela Y donde está filmada nuestra película La historia es excedida por varios elementos en la película Que tiene que ver con el transcurso del día Que tiene que ver con las tensiones entre la vida y la muerte Con los pequeños vínculos Con la influencia de lo agreste del paisaje La presencia del río, la elección de los rostros Y todo eso le da un cuerpo con el que estamos muy felices Se estrena en muchas salas del país Hay mucha expectativa Y que están invitados Y que ahí estaremos en muchas funciones para hablar con la gente Y que será un gusto que de verdad nos acompañe ¡Gracias!